Y bien que nos ha quedado. La verdad que no quiero resultar, pero es verdad que estamos orgullosos de ella porque es nuestra primera experiencia con este tipo de aplicaciones y creo que ha quedado más que digna. En este sentido, antes de comenzar y aprovechando la oportunidad que te da un micrófono, me gustaría agradecer especialmente a nuestras compañeras de recursos didácticos y de diseño de Tornapunta la tanda de horas que han echado en desarrollar esta aplicación, revisarla, etc. Por supuesto, a mis compañeras de comunicación y de proyectos por ayudarnos a organizar esta jornada tan bien organizada. Al Instituto Torroja por dejarnos la sala, por supuesto. Y también querría hacer una mención a la empresa que ha desarrollado la aplicación, que es Quoriam, que también le hemos dado sus problemas. Pero finalmente la hemos logrado tener a tiempo para el día de hoy. Bien, mi labor hoy en esta jornada va a ser presentaros brevemente los proyectos Build Up Skill Spain, Construye 2020 y otro proyecto que estamos desarrollando que también tiene mucho interés que se llama Formar. Y para empezar, un poco, viendo las cosas que tienen en común estos proyectos, a mí se me ocurrían estas cosas. Al final, ambos proyectos tratan de detectar o cubrir ciertas necesidades formativas relacionadas con la formación en rehabilitación energética de futuros profesionales. Y, bueno, yo soy muy chistero o muy de viñetas y creo que esto refleja perfectamente lo que quiero transmitir. Veo en su currículum que no tiene ningún máster en antigravitación. No, dice, qué pena. La cosa es que esto está pasando a día de hoy. Las empresas muchas veces están demandando una serie de competencias que posiblemente los trabajadores, como decía José Antonio, ya tienen pero no pueden acreditar o simplemente no tienen porque no hay esa oferta formativa. Un poco, el Build Up y el proyecto Formar tratan de cubrir este aspecto. Uy, perdón. Esto es lo que pasa con los enlaces y estas cosas. José Antonio me decía ayer, no los pongas porque te va a hacer, pero al final siempre uno lo hace. Voy a utilizar el ratón mejor. Otra parte muy importante que quieren aunar estos dos proyectos es el tema de necesidades pedagógicas. Y ya la habían visto, que es una viñeta que a mí particularmente me encanta, que es esta. Es bastante antigua, pero es de absoluta relevancia y actualidad hoy en día. Hay muchos de nuestros cursos de formación que son un poco de esta manera. El formador transmite conocimientos, transmite, transmite y los alumnos directamente escuchan y en el mejor de los casos van y aprenden algo. Otras veces no. En el tema online, muy similar. Hay multitud de plataformas que ofrecen cursos que al final, si los investigas un poco, no dejan de ser más allá de un PDF más o menos apañado. Y que corresponde al alumno sacar ese provecho. Entonces, en concreto, el proyecto Formar va un poco en esta línea, pero también el build-up, como un curso que luego os mencionaré. Y por último, otro aspecto muy relevante es la innovación. La innovación educativa, la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza y el aprendizaje. Como no iba a ser menos, pues tengo otra imagen también muy reveladora. Dice el señor, es un innovador, utiliza el PowerPoint para explicar los reyes godos. Es impresionante, no puede dejar de innovar. Bueno, esto es muy común en la aplicación de la innovación a la práctica docente. Al final pensamos que con un PowerPoint o con una aplicación, sea la que sea, ya hemos cumplido con el tema de innovación. Y no solo es eso, sino que además esa innovación tiene que proporcionar al alumno un aprendizaje que a veces se olvida. De hecho, yo en una de las reuniones que teníamos con el build-up, hicimos una reunión para abordar este tema en concreto. Y a mí me sorprendió bastante que gran parte de los representantes de los proyectos europeos de los distintos países, pues como que esto les sonaba un poco a chino. Lo de la innovación, la pedagogía. Bueno, es que hay que enseñar y ya está. No solo es enseñar y ya está. Si no hay que enseñar y que el alumno aprenda. Entonces, bueno, esto es un poco los tres aspectos que, digamos, confluyen en estos dos proyectos. En concreto, ya centrándonos más en el proyecto Formar, es otra parte esta viñeta que este proyecto trata con cuidado. No tengo demasiada experiencia con esta versión antigua de AutoCAD. Es un gran problema que estamos teniendo ahora. Tenemos, en muchos casos, buenos formadores, pero que no se están actualizando con las nuevas tecnologías. No van al mismo ritmo. Entonces, te puede pasar que hay alumnos que les pongas en una situación de aula, tipo, y los tíos se aburran. Se aburran terroríficamente. ¿Por qué? Porque al final no es lo que ellos están acostumbrados a tratar. Entonces, si te pones, no sé, en una pizarra a escribir y poner y tal, pues al final se nos aburren, se nos desmotivan y es difícil que aprendan. El proyecto está financiado por el antiguo programa de aprendizaje permanente. Tiene una duración de dos años. Y, bueno, su objetivo fundamental es desarrollar recursos y módulos de formación para mejorar competencias de mantenimiento y rehabilitación de edificios. La manera de llegar a la asociación del proyecto es, bajo mi punto de vista, bastante buena, porque combina centros de corte muy de investigación, como pueden ser Novatec, Blue City y el Circe de Zaragoza, que están muy involucrados en investigación en estos temas, con centros de formación reconocidos en los países en construcción para, digamos, los contenidos que se desarrollan aplicarlos de forma realista en un curso formativo. Y, además de esto, una parte muy importante son los grupos técnicos sectoriales, que tendrían la función de validar, de alguna manera, lo que esta asociación hace. De tal forma que, digamos, tienes un respaldo institucional a lo que hemos desarrollado. Estos grupos son centros de formación secundaria de universidades, tenemos alguna empresa privada, plataformas tecnológicas, organismos públicos, y esta misma estructura, más o menos, se reproduce en todos los países. Su función, como os decía, es analizar y valorar lo que hemos desarrollado. Específicamente, los módulos formativos y una guía de cliente, que luego os contaré, pero es un poco un apoyo al cliente que va a contratar servicios en sus viviendas de rehabilitación, de algún tipo de rehabilitación energética. Al final, el objetivo es incrementar la calidad de los productos, considerando, por supuesto, la realidad del sector, porque los contenidos están siendo desarrollados por expertos en la materia. Esto, hasta ahora, nuestro grupo técnico sectorial, por supuesto, está abierto a otro tipo de colaboraciones, como veis, tenemos un poco de todo, y la idea es que estas entidades nos valoren estos productos que vamos a desarrollar. Los módulos formativos y la guía de cliente, que, como decía José Antonio, en concreto, estarán enfocados en estas ocupaciones. Carpintero, es verdad que aquí en España no es muy, o ya no es tan habitual, desgraciadamente, porque es un carpintero muy centrado en madera, más que, como decía José Antonio, en aluminio o carpintería metálica. El pintor técnico, técnico de construcción, albañil instalado de placas solares. Al final, la idea es que estos profesionales, digamos, cambien su manera de actuar cuando instalan o realizan su actividad. Muy brevemente, las fases del proyecto son estas. Tendríamos unas fases dedicadas al desarrollo de los contenidos de estas ocupaciones y, posteriormente, tendríamos una evaluación real con alumnos y los grupos, estos que os comentaba, de técnicos sectoriales que valorarían los contenidos que desarrollemos. Posteriormente, difusión de resultados, hoy es una de estas difusiones, y la idea luego es que se explote de forma continuada, más que nada porque es uno de los requisitos de la Unión Europea para que no tengas problemas. ¿Cómo funciona el proyecto? El coordinador desarrolla los contenidos. Disculpad, me he quedado sin voz. El coordinador, junto con los socios, se elabora los contenidos, hay una valoración previa interna, y los grupos técnicos sectoriales realizan esta valoración externa, que al final es la que da el respaldo final a lo que desarrollamos. De tal manera que los contenidos finales se probarán en experiencias reales piloto. Algunos ejemplos de lo que hemos estado desarrollando. Los módulos formativos van a estar en forma de PowerPoint para los formadores. De tal forma que, digamos, cualquier formador con este PowerPoint, adaptándolo a sus necesidades, podría dar el curso de que se trate. Es muy dirigido a cambiar, ya os decía, esa manera de hacer de los formadores. Y entonces, bueno, veréis que cuando estén disponibles que hay, en algunos casos, demasiado contenido, pero la idea es darle protagonismo al formador y que él adapte estos contenidos a sus necesidades. Entonces, bueno, ya en breve van a estar todos disponibles y los podrán consultar en la web. Para que se hagan una idea de la magnitud del proyecto, hasta ahora solo tenemos desarrollado el módulo transversal, que digamos sería común a todas estas ocupaciones que comentaba. Hay 20 unidades de aprendizaje, en total son más de 700 transparencias de contenido. Con lo cual, en un futuro, como es un proyecto financiado, estará abierto para cualquier tipo de formador. De momento, eso sí, en inglés. Pero bueno, nuestra idea es igual, en algún momento, poderlo traducir al español para que tenga una mayor repercusión. Y otra parte muy interesante, es la guía de compra para el cliente, que si se abre, sí. La idea es facilitarle al cliente que ha pensado en realizar algún tipo de renovación en su casa, pues una guía que le ayude a seleccionar al mejor profesional posible. También es una buena idea, lo que pasa que, bueno, bajo nuestro punto de vista, aunque somos parte de la asociación, a día de hoy esta guía es bastante larga. Porque imaginaros, yo al menos mi madre creo que 19 páginas de estos términos tan técnicos le va a resultar complicado de leer si decide, en su caso, hacer algún tipo de renovación. La idea es rebajarlo bastante el contenido y lograr que esto sea bastante más útil. Pero bueno, pues tenéis aquí qué es lo que el cliente necesitaría para comprar, remodelar una casa, cómo elegir alternativas sostenibles de aplicación del mercado, como el producto, como el producto, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veis, solo para mostrarlo, ya os digo que estará disponible, pues tenéis bastante información aquí en este sentido. Bien, no lo voy a mostrar más, lo tenéis en la web que luego os mostraré y podéis visitarlo perfectamente sin problema. En esta en concreto, formarproject.eu. Bien, esto en cuanto al proyecto Formar, es un proyecto que ya, como os decía, acabará el año que viene. Ahora mismo estamos en el meollo desarrollando todos los contenidos, pero previsiblemente estarán disponibles, pues como a principios de verano. Todos, o gran parte de ellos. Eso en cuanto al proyecto Formar. En cuanto al proyecto Build Up Skill, Construye 2020, que en el fondo es el protagonista de la jornada de hoy, decir que, bajo mi punto de vista, ha sido una muy buena iniciativa de la Unión Europea, especialmente porque al sacar 30 proyectos iguales en cada uno de los países, digamos que Europa se ha hecho una foto muy aproximada de cómo estamos con respecto a la consecución de los objetivos que comentaba José Antonio. Y como en Botica, pues hay de todo, unos mejor, otros peor, en unas líneas mejor y otras peor, pero en general, en general, casi todos los países, exceptuando quizás los nórdicos, pues estamos bastante lejos de llegar a cumplir estos objetivos. Pero bueno, Europa quería esa foto y la tuvo, ¿no? Y además, la parte, digamos, quizás innovadora de este proyecto es que no solo querían la foto, sino que va a haber gente que va a tener que, o trabajadores, que van a tener que ponerse en marcha para hacer estas rehabilitaciones energéticas y querían saber cómo estaban también. Y bueno, pues un poco lo mismo. Muchos países tienen posibilidad de cubrir esas necesidades, otros menos, otros estamos bien, pero nos falta introducir algunas modificaciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final, combinar la parte más energética, más técnica del asunto con formación y competencias, pues la verdad que fue realmente interesante. Bien, otra viñeta. Al final, la idea que tenía Europa con este proyecto es pasar de este escenario, hola, mi nombre es Roberto y hace más de un año que no consumo casi nada, en lo que parece que lo renovable o lo menos, con un consumo más bajo, es relativamente poco frecuente a este otro escenario, en el que lo renovable dice adiós a lo que no lo es tanto. En este sentido, el primer proyecto que ya ha comentado un poco José Antonio contó con una buena asociación, no era tan amplia como el Build-Up Pilar II, porque creíamos que con este partenariado podríamos hacerlo sin problemas, y, bueno, pues contamos con el Ministerio de Fomento, con AIDICO y con el Instituto Nacional de las Cualificaciones para desarrollar los trabajos previstos. En esta web tenéis más información. Objetivos. Uno muy relevante. Iniciar procesos nacionales de discusión que reúna todas las partes relevantes. Nosotros creo que más o menos lo llegamos a lograr, incluso en la propia asociación, pero sí que es cierto que a veces hay muchas reticencias a colaborar en este tipo de asuntos, especialmente porque la colaboración es gratuita. Entonces la gente tiene sus trabajos y es complicado el involucrarnos. Identificar y cuantificar la necesidad de mano de obra cualificada en eficiencia energética y energías renovables en cada Estado miembro. Nosotros lo hicimos y cuantificamos, Bueno, pues creo recordar que necesitaría el sector más de los próximos años de 100.000 a 300.000 trabajadores formados en estos temas para acometer estas futuras rehabilitaciones. Y además incluso no nos quedábamos ahí, ya que nos dedicamos a esto, pues le pusimos precio. Entonces calculábamos que para cubrir estas necesidades de formación tendríamos que invertir al menos 20 millones en un escenario bajo para lograr ir formando a todo este volumen tremendo de trabajadores. No nos han hecho caso, no de momento, pero bueno, nosotros... Están ahorrando. Lo intentamos, exacto. Establecer y acordar hojas de ruta nacionales sobre cualificaciones para alcanzar estos objetivos. También lo hicimos, José Antonio ya lo ha mencionado anteriormente. Y apoyar esquemas de cualificación concretos basados en estas hojas de ruta con la identificación de necesidades y prioridades. Bien. Las fases del proyecto. El análisis de status quo. Lo que decíamos, la foto de Europa en estas materias. Desarrollamos una comunidad, build up skills para, digamos, desarrollar la hoja de ruta que finalmente desarrollamos. Y una parte importante fue el apoyo institucional. Intentamos lograr el máximo apoyo posible porque si no, al final, todo esto se queda en papel mojado. Finalmente, como ha dicho José Antonio, creo que sí que logramos algo fundamentalmente por esta selección, como buena práctica a nivel europeo en la que estamos actualmente involucrados. Pero sí que es cierto que todavía queda mucho por hacer y mucho por remar en este sentido. Sobre todo en la parte del apoyo. Esa transparencia ya la ha mostrado José Antonio. Teníamos la foto. Bien, pues vamos a hacer parte de lo que decíamos que sería bueno para mejorar los sistemas de formación y de cualificaciones de nuestro país. Bien, creo que ya es la última viñeta, lo prometo. Aunque creo que se hace más agradable la presentación con este tipo de cosas. En cuanto hayamos terminado de crear el problema, impulsaremos la solución. Después del build up 1, nos dimos cuenta que efectivamente el problema ya estaba más que creado, no solo en el tema energético, ese ya por supuesto se sabía, sino también en la parte de cualificaciones y formación. Diga que nuestros sistemas daban respuesta, pero no al 100% a las necesidades que ahí se detectaban. En concreto, posteriormente, empezamos con el Construye 2020, el pilar 2 de esta iniciativa, y a propuesta, de hecho, en la jornada de difusión del primer proyecto de un compañero, nos dijo que eso del build up está muy bien, pero que qué es eso. Entonces decidimos cambiar la marca build up por esta de Construye 2020, que es mucho más accesible para todo el mundo, independientemente de si habla inglés o no. Entonces creo que es bastante representativo de lo que queremos hacer. Para tal fin, contamos con una asociación un poquito más grande, porque por necesidades, mantuvimos en la asociación AIDICO y al Instituto Nacional de las Cualificaciones, pero como hablaba de temas de formación, digamos mucho más aplicada, también decidimos, o bueno, ellos quisieron participar en el proyecto con la Fundación Tripartita, y dado que teníamos que realizar desarrollos muy de corte técnico, con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. En esta web, también tienen ustedes más información, y los objetivos son, como veréis, muchísimo más aplicados que los del primero. Desarrollar acciones de formación y recursos didácticos, que ahora os contaré. Una vez que hemos desarrollado estas acciones, ponerlas a prueba con cursos reales de formación, revisar y actualizar las cualificaciones profesionales en términos de eficiencia energética y energías renovables, desarrollar mecanismos y herramientas que mejoren el sistema de formación profesional, y al final nos dimos cuenta, esto, de hecho, otra cosa que me ha sorprendido bastante, y en Europa no lo veían mucho cuando presentamos el proyecto, que es realizar campañas de divulgación que al final sensibilicen a la población sobre la necesidad de acometer este tipo de actuaciones. Ellos no lo veían, pero al final, si no hay demanda, por mucho que queramos, no sucede nada. Entonces, tenemos que incentivar esa demanda, que también comentaba antes José Antonio. De alguna manera, nosotros, como no tenemos los dineros para hacerlo, pues nos quedamos en la parte de campañas de divulgación y este tipo de eventos, que sí que tienen impacto, pero a veces no tan amplio como desearíamos. Las fases del proyecto son estas que os pongo aquí. En la fase 1 hemos diseñado y desarrollado acciones formativas y recursos didácticos. Ahora, en abril, vamos a empezarlo a probar con la realización de una serie de pruebas piloto y actualmente también está en marcha a cargo de, como líder, el Instituto Nacional de las Cualificaciones la mejora del marco en cuanto a la introducción de competencias relacionadas con eficiencia energética y energías renovables en distintas cualificaciones seleccionadas. Esta fase ahora mismo está en marcha, lo que pasa que sí que es cierto que es bastante larga porque requiere cierta complejidad. Y las que no hemos empezado aún es la de mecanismos para mejorar el sistema de formación profesional que empezaremos previsiblemente a finales de año. Sí, hemos hecho algunas campañas de difusión como la del día de hoy. Y iniciar el respaldo de agentes implicados para tal fin ya lo comunicaremos a todos los que tienen relación con este proyecto y a los que habéis asistido a este tipo de jornadas que vamos a lanzar un premio de Buenas Prácticas Build-Up con una serie de concursos, si queréis, para que aquellos que, Buenas Prácticas, que lo consideren se presenten para la obtención de este premio que pretende convertirse en una especie de marca de calidad de proyectos de este tipo. En cuanto al diseño de acciones formativas, hemos realizado estas que tenéis aquí que detectamos en el status quo como muy relevantes para su desarrollo. El tema de la geotermia, muy mencionado no solo en nuestro proyecto, sino en todos los proyectos europeos, aunque al final parece ser que tampoco tiene tanto impacto. Nosotros hemos hecho algunos sondeos y tiene un interés, bueno, así como al principio, pero luego a la hora de no parece que la gente esté muy por la labor, especialmente porque, bueno, son actuaciones caras y, bueno, de momento yo creo que la implantación está lejana. Instalación de carpintería de aluminio IPVC, colocación de aislantes, por supuesto, eficiencia energética de los edificios, esta es una acción un poco más global para distintos perfiles profesionales, sistema de energía renovada en edificios, lo mismo, uno que es, digamos, para más dirigida a técnicos, que serían parámetros económicos rentables, que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y de implantar. El tema de la biomasa, muy relevante, especialmente yo, al menos, lo he visto en el pueblo del que procedo, que es de las montañas, que mucha gente está volviendo a la biomasa, sea del tipo que sea, no solo peles, sino cualquier tipo de leña por el tema de los precios del gasoil y del combustible, calefacción y aire acondicionado y perfeccionamiento, como os decía al principio, de formadores en eficiencia energética y energías renovables, porque hemos detectado que si bien podemos tener formadores de mucho tipo, al menos en la función que los tenemos, sí que hay que darles un pequeño barniz sobre este tipo de cosas. Porque un poco, bueno, pues son novedosas, hay materiales nuevos y hay que actualizarnos. Lo importante de estas acciones es que fueron desarrolladas teniendo por expertos en la materia, teniendo en cuenta las competencias profesionales que se requerirían, así como una programación didáctica que ha dado lugar a la estación formativa. Esto en cuanto a este diseño. Y otra de las partes importantes de esa fase que os comentaba, la 1, sería la del simulador. Nosotros lo llamamos simulador educativo, al final se ha quedado más quizás en una aplicación educativa, cuyo objetivo, luego lo aplicará Ana González con más detalle, era proporcionar a los profesionales de una herramienta novedosa que se pueda utilizar en los cursos de formación que os he comentado anteriormente. De tal manera que, digamos, salvemos ese escollo que supone muchas veces la motivación entre los alumnos, entre los alumnos sobre todo más jóvenes, aunque no solo, no solo más, solo jóvenes. Así, bueno, pues como veis tiene cinco secciones muy relevantes para el tema de rehabilitación energética, algunas pantallas que luego veréis directamente en la pantalla, en las que se muestran, pues bueno, sobre todo eso, buenas prácticas a la hora de realizar este tipo de actuaciones en las viviendas. Instalaciones eficientes, energías renovables y eso es todo. Bien de tiempo, ¿no? Fue un fenómeno. Bueno, yo solo quería acabar con una anécdota que leí el otro día y me pareció muy curiosa y creo que puede servir para valorizar al sector de la construcción tan sumamente machacado en los últimos tiempos, a los que trabajan en él y por supuesto también a los que nos dedicamos a esto de la formación. Bien, la anécdota es, yo creo que puede ser conocida por muchos de ustedes, pero creo que es interesante. Un viajante llega a una obra de construcción y había tres personas allí trabajando un poco en lo mismo, ¿no? Le pregunta a uno, dice, ¿tú a qué te dedicas? Y le dice de forma muy seca, dice, yo me dedico a cortar piedra. Ah, muy bien. Le pregunta al siguiente y le dice, ¿a usted a qué se dedica? Dice, yo soy cantero. Ah, muy bien. Y se dedica al último y dice, ¿a usted a qué se dedica? Dice, yo soy albañil y estoy ayudando a construir una catedral. Quedaros, o al menos me quedo con esta última parte o con esta última persona en el sentido de que al final no solo nos dedicamos a construir casas, sino que estamos creando algo. Y nada más. Gracias. Gracias.